Música Soy Julia Petinari, ingeniera agrónoma y trabajo en INTA y dentro del INTA trabajo en un programa compartido entre el INTA y el Ministerio de Desarrollo Social que se llama Pro Huerta y que apunta a la autoproducción de alimentos sea haciendo huerta, criando gallinas, teniendo frutales, teniendo plantas aromáticas y en este caso vamos a dar un curso de conservación de tomates porque es una manera de aprovechar los excedentes que nos da la huerta en este momento del año y poder tener después tomates conservados para todo el año de esa manera como es el momento de mayor producción de los tomates vamos a dar este curso lo vamos a hacer el día 28 a las 18 horas en el Centro Cultural Nuevo que todo el mundo conoce como Nido que tiene una cocina hermosa y con todas las comodidades el curso durará unas dos horas o dos horas y media y tiene un cupo, tiene un cupo de 15 personas porque la idea es que las 15 personas que estén, que tengan el lugar puedan trabajar y elaborar ahí la idea es hacer conservas de tomates al natural y vamos a tratar de hacer una mermelada de tomates entre todos y bueno, después cada uno se llevará algún frasquito si alcanzan lo hacemos para todos y no habrá sorteo pero la idea es que uno aprende más cuando hace la práctica que cuando solo escucha o ve hacerlo a otro así que bueno, esperamos a la gente que vaya el cupo se cubrió bastante rápido así que tenemos programado otro curso nuevo que va a tener de nuevo un cupo de 15 personas que se va a hacer el 6 de marzo a las 18 horas los dos son a las 6 de la tarde hay personas que me han preguntado qué tienen que llevar lo ideal sería que llevaran frascos los frascos que se usan normalmente para la mermelada o frascos de tapa de media rosca que le decimos que simplemente uno hace así, ese movimiento así y a la media rosca ya tapa limpios, los más limpios posible y ganas de trabajar nosotros el año pasado ya dimos varios cursos en conjunto con Secretaría de Producción y Bromatología y los dimos en la sala de elaboración que estaba en la calle San Martín y bueno, esa sala tengo entendido que se convirtió en la oficina de bromatología y como ahora construyeron este centro cultural en realidad me llamó la gente de producción y de bromatología con la que veníamos trabajando para decirme que este año íbamos a cambiar de lugar para hacer los cursos y que era la cultura quien estaba a cargo de ese centro cultural así que por eso nos pusimos en contacto con Secretaría de Cultura pero avisado desde bromatología la idea es trabajar todos en conjunto porque digamos, ni cultura, ni nosotros, ni bromatología solo puede lograr lo mismo que si estamos todos juntos haciendo algo el primero de los cursos va a ser el día 28 de febrero y en la segunda edición del curso va a ser el 6 de marzo los dos cursos van a ser a las 18 horas por una cuestión de temperatura normalmente lo damos más temprano no estaba haciendo tanto calor que por eso lo pusimos en ese horario